¡Hey! ¿Qué onda mis locos y locas? ¿Qué rollo? ¿Cómo andan? Espero que anden al cielo. Recita, estamos celebrando una fecha importante y una fecha pues que da mucha nostalgia no ponerse a recordar tanto tiempo que ha pasado. Y es que Ironside está festejando y está celebrando ya su tercer aniversario, o sea, su tercer año de haber sido publicado en Steam este juego. Por si no sabes nada de Ironside, Ironside está gratis en Steam, es un juego shooter en primera persona, no tiene nada de pay to win y tiene muchos aires de un Call of Duty. Si te gusta lo frenético, lo de andar destrozando a la gente corriendo por todos lados, te recomiendo mucho este juego. Bueno, Ironside festeja este tercer aniversario primero que nada con unos eventos y un boost. Sí, te van a dar el boost de experiencia del 50% del 25 de junio al 27 de junio. Aparte que vamos a poder ganar algunas cajitas, algunos emblemas y algunos títulos. Para ganarte una caja de colección, tienes que ganar 3 partidas en cualquier modo de juego. Para ganar el emblema de tercer aniversario, tienes que usar el Strike Drone 3 veces. Y para ganarte el título de tercer aniversario, tienes que matar a 33 enemigos usando la M16. Y aparte de eso, Ironside tiene muchas esperanzas de seguir subiendo contenido, ya que nos dice que nos vemos hasta el cuarto aniversario. Ahora sí, eso fue el tema de los eventos, la verdad que muy sencillos, pero en donde sí se lucieron es en la nueva Season, en el nuevo pase de batalla y las nuevas actualizaciones que van a incluir. Tenemos dos nuevas armas, la UMP45 que vendría siendo una SMG. Y obviamente también va a tener incluido su título y su emblema, que la verdad el emblema está demasiado bueno. Los títulos deberían mejorarlos, al menos más calidad. La siguiente arma que van a incluir es un arma a melee, cuerpo a cuerpo, que vendría siendo la Skeleton Knife. Esta Skeleton me da mucho aire de las navajas o estos cuchillos que usa Grite en el juego de Apex Legends. La verdad que tiene muy bonita apariencia y aparte que las skins que van a incluir en el juego son increíbles. Y de igual forma aquí van a incluir su título y su emblema. Ahora hablemos un poquito sobre el modo de Ranked. Esto va a estar como preciso, no va a estar oficialmente todavía hasta nuevo aviso. Y estos modos Ranked se refieren al Ranked Solo, al Clan Wars y al modo Duelo. Otro dato sumamente interesante que no me esperaba es que han sacado la Training M4 oficialmente. Así es, esta arma oculta que le decíamos la mayoría de los usuarios del Ironside ya está oficial. Y para los que no sepan sobre esta arma, esta arma se te colocaba una vez que el arma que tenías equipada se rompía. O si era de tiempo y se le acababa el tiempo, se te colocaba esta arma por defecto. Y esta vendría siendo la M4 de prueba o en nuestro caso el arma oculta. Y sacándola oficial ya puedes sacarle su título y su emblema. Que de hecho su emblema también está muy bonito. Tenemos una nueva skin de colección. Para entrar en contexto, las skins de colección se construyen con otras 3 skins. Esta skin de colección es para la TAR-21 y va a tener el nombre de Rampage. La verdad no me agradó la idea que fuera para la TAR-21 ya que anteriormente le sacaron una skin de colección a la TAR-21. Yo digo que tienen demasiada variedad de armas como para que sigan utilizando las mismas. Las skins que vas a tener que ocupar para crear esta nueva skin de colección vendría siendo la Blood Moon Car 98K, la Gold Tar-21 y la Cobalt UMP. La Blood Moon Car va a salir sí o sí en el pase de batalla como ya nos tienen acostumbrados, espero que no cambien esa dinámica. La Gold Tar ya saben simplemente es matar enemigos y sacar la maestría 5 y comprar la skin de oro que cuesta 130.000 GP. Y la Cobalt UMP, esta arma es de chips, creo que cuesta alrededor de 250 chips. Han metido nuevos skins para los drones. En este caso va a ser para el Helvir, para el Hydra y para el Crawler. Anteriormente creo que era para el Spy Drone y para el Metal Reaper. No me acuerdo para qué otro drone habían sacado, pero bueno, ya están metiendo a todos los drones. Ha regresado Resort Takeover. Primero que nada, para entrar en contexto con este modo de juego, ¿qué es? Resort Takeover es un juego en el cual dos equipos van a destruir unos robots y esos robots sueltan puntos. Es simplemente la dinámica. Ahora, ¿qué ha cambiado? Ahora que los cyborgs o los sentinelas tienen snipers y te van a poder one-shotear. O también algunos se autodestruyen y te pueden matar. Así que hay que tener un poquito de cuidado con estos cabrones. Y aparte que van a estar más potentes cada ronda. Las recompensas diarias han actualizado para ponerlo, pues, lo moderno de esta season. Y aparte que han agregado también una nueva habilidad, una nueva skill. El nombre de esta habilidad es Stealed. Lo que hace esta habilidad es que no te detectan los drones ni tampoco te detecta la mira de calor. En este caso, la Detecting. En este caso, vendría siendo como un fantasma de un Call of Duty. Lo podríamos ver de esa manera. Y lo mejor de todo, que lo metieron en un slot que lo puedes variar con otras cositas. No como las antiguas habilidades que tienes que sacrificar una habilidad importante. En este caso, tienes para escoger. Igual siento que esta habilidad va a ser el nuevo meta. La mayoría lo va a traer. También han agregado un nuevo accesorio para el sniper. Que en este caso vendría siendo la almohadilla. Lo que va a hacer este accesorio es que va a reducir el retroceso que hace el sniper al hacer un disparo. Según este mecanismo, lo tenía ya incluido la mira Viper. Pero la verdad, como no suelo utilizar mucho sniper y sí, solía colocarme mucho la Viper Scope, pues no notaba mucho eso. Ahora, pues va a ser un accesorio para todos los snipers. Ojito, simplemente va a ser tema estadístico. No va a cambiar el modelado del sniper una vez se coloque. También han agregado un nuevo personaje personalizable. Para los que no sepan, ya tenemos al hombre personalizable, a la mujer personalizable. Y ahora han metido un robot personalizable. Este robot tengo entendido que va a ser gratis porque si es personalizable, pues obviamente lo tenemos que tener de base. Y de lo personalizable, eso sí, sacarle el provecho para comprar lo estético. Una dinámica que haré incluido para esto, para conseguir skins, no simplemente lo vas a conseguir abriendo cajas. Lo vas a conseguir también haciendo desafíos. Por ejemplo, para conseguir el Woodland Set, lo que vas a tener que hacer va a ser matar enemigos que tengan el skin de robot. Y para conseguir el Desert Set, la verdad aquí no me quedó muy claro. Ya que tienes que destruir Support y GM Robots. Ahí no sé a quién se refiere. No sé si son a los soportes del juego que estén utilizando este skin. O la verdad es que no sé a quién se refiere. Pero bueno, esa es la forma de conseguir el Skin Desert. Y para conseguir el Skin Digital Set, lo que vas a tener que hacer va a ser matar enemigos. Tú utilizando la skin de robot. Y bueno, de ahí en fuera se implementa arreglo de bugs y que le han agregado las skins especiales para la skin rara de la FAMAS, de la QBZ95 y de la K2C. Y bueno, lo que se sabe del pase es que la última arma pues va a ser una Sniper. Y creo que es la Sniper LA no sé qué. La fecha para esta actualización no está todavía confirmada. Lo único que se sabe es que esta actualización ya está corriendo en el servidor de prueba de Ironside. Pero oficialmente todavía no tienen una fecha para mostrar. Igual en transcurso del día dan la fecha cuando yo ya subo el video. Pero según tengo entendido, yo creo que a partir del 25. Yo creo que como para el 25 va a iniciar esta actualización. Como el 25 o el 27 podría hacerse. Yo creo que sí. Porque el evento de las cajas va a empezar el 27 de junio. Así que yo creo que más o menos ahí o principios de julio. Pero bueno, yo creo que ya estamos muy cerca de la nueva season y eso es bueno. Bueno mi gente, de mi parte esto ha sido todo. Toda la información aquí la tienen. Y espero que les haya servido. Bueno mis locos, yo me despido. Nos vemos en la próxima. Y chao, chao.